Ah, Q3, 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 IMC Ma queda por banado un bingo fob Mi mestier di hende pa mi viva bong Documentaria no ta importa a mi Sami sa yu hende no por quibrami Quibrami, eh, quibrami Sami sa yu hende no por quibrami Quibrami, eh, quibrami Quibrami, eh, quibrami Mi te wak pa mi su, mi te lef pa mi su Si hende que yo dame mi te logra mi su Hora de paga mi te cobra mi su Si banda te y fui bajeno, bimba no emisión Milda tas fin complica Man man era equation de physics Apples and fire man friendly pa su turta Recycletics, ah Si bokeba tu me acomodes E a mi turca minda se manera agades Wanta ma bo mene presión sin salo Spet perdata tu mamina malo, ah Raid solo si mi biste brel Game de manchi checan si un hoste grel Tu rende que ta G pero ti que din dasico Tu rende que ta G pero ti que din dasico Mi sabon bom vos nanta admirame Mi hoco abo ta pensé vos nanta ignorame Ah Mi finta warico bo criticami Sa mi saco net, net ju hende No por que braame Yeah Magma queda purba na dum bingo fo Min mestier di hende pa mi vive bong Los comentarios no ta importame Sa mi saco net, net ju hende no por que braame Sa mi saco net Ya mi saco net, net ju hende no por que braame E & & Nami E & E abusive y Gracias por ver el video.